Muy buenas a todos, mi nombre es Alfredo Rabe, mejor conocido en las redes sociales como Mostroti Y hoy te vengo a hablar una vez más de Zombies Dam Damas y caballeros, hoy tiene un evento, Día de los Enamorados, Día de San Valentín No lo digo en inglés porque nunca me sale, Salam, San Valentín, Salam Alecón No me sale, San Valentines Days, bueno, por ahí va, por ahí va Lo cierto es que tienen un evento el día de hoy donde van a repartir más de 2200 dólares en premios, ok El evento va a durar desde el día de hoy hasta el día 28, y no es más, 28, 28 No es más que darle pam, 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 pim, 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 chicharrón Como dice uno de mis vecados, darle chicharrón a todos esos Zombies, ok Así que si quieres participar y quieres saber cómo ganarte estos premios Solamente debes quedarte por aquí y antes darle un like a este video, suscribirte al canal Y activar la campanita para que pim, pum, pam, pum, pam, te aparezca esa notificación Cada vez que tengamos nuevos videos en el canal, comenzamos Ok, chicuelos, chicuelas y chicueles Como les comenté antes, hay un concurso o un evento en donde tú podrías ganarte uno de los fabulosos premios que tiene Zombies Dab Solamente tienes que descargar el juego, matar a unos cuantos Zombies Y si eres uno de los que tiene el mayor score o el que tiene una mayor cantidad de rondas, pues ganarás Tú me preguntarás, ¿cómo es esto de las rondas? Pues bueno, van a haber hordas de Zombies, o sea, te van a aparecer varios Zombies Es más, vamos a entrar un momentico a ver si se los muestro de una vez Espérense aquí, el juego de Zombies Dab es así Vamos a entrar, voy a abrirlo, voy a abrirlo, entro por aquí y voy a poner la pantalla, ¿ok? Este es el juego de Zombies Dab, ¿ok? El juego, cuando lo comienzas a jugar, lo que quiero mostrárselo de una vez y ya ahorita les digo la premiación En el juego, el objetivo de este evento es matar la mayor cantidad de Zombies para que te den puntos, ¿ok? Y para poder pasar rondas, fíjate que ahorita me dijo Ronda 1 En esta Ronda 1 me van a aparecer una cantidad de Zombies, ¿ok? Por lo general, la cantidad de Zombies, yo no he contado cuántos Zombies son y sinceramente no sé cuántos son Serán unos 10, unos 11 o unos 15 o 10 nada más, no, no tengo idea Vamos a pasar esto En la primera Ronda te van a aparecer una cantidad de Zombies, ¿ok? Ahora yo los mato Y después que los matemos Pues vamos a pasar a la Ronda 2 Y en la Ronda 2 van a pasar muchos más Zombies, ¿ok? Fíjense, ahorita agarré mi Match Place Armor En cada Ronda van a aparecer, mira, terminé la Ronda 1 Y ahora voy a entrar a la Ronda 2 En la Ronda 2 van a venir más cantidad de Zombies Van a ser más fuertes y van a ser mucho más daño Entonces, como acabo de entrar a la Ronda 2 Hasta ahorita, la máxima Ronda en la que yo he llegado es la número 2 Pues bueno, ellos van a premiar al que llegue a la Ronda más alta Y al que haga la mayor cantidad de puntos Son dos premios diferentes, ¿ok? Al que haga, no necesariamente tienes que llegar a una Ronda más alta Para tener la mayor cantidad de puntos, ¿ok? Mira, fíjense Y para comprobar esto, cuando se termine la partida Pues tú aquí vas a tener que hacer una impresión de pantalla De esta imagen, ¿ok? Donde te aparece la cantidad máxima de la Ronda a la que has llegado Y donde aparece la cantidad de puntos que has colectado, ¿ok? El High Score ahorita es este mío Pero bueno, esto es un High Score que no vale la pena Pero es este que tienes que mostrar, ¿ok? Toda esta pantalla la tienes que mostrar Hasta aquí abajo Porque hay varias versiones del juego que traían algún tipo de bug Esta versión es la 1.1.7, ¿ok? Entonces, es hacer una impresión de pantalla de esto Y después que hagas la impresión de pantalla Deberías ir al Discord de ellos Que está por aquí Te voy a dejar por debajo la descripción El link para el Discord Y en el Discord o en el Telegram Podrías decir, mira, mi nombre de usuario Bueno, tendría que ser Discord, ¿ok? Tú lo podrías hacer en Telegram también Pero tendrías que dar la información del Discord Para que entres aquí ¿Por qué? Porque ellos tienen aquí donde dice Challenge Tienen el Easter Eggs Que estos son los que tuvieron un premio más alto Fíjense que yo aquí Fui el tercero que lo terminó Y me gané 1.1.1, señores Y entonces, voy a participar también en esta, obvio Entonces, los que tengan High Score Aquí, lo van a colocar en esta zona, ¿ok? Y los que tengan la mayor cantidad de roundas Los van a colocar por esta zona Ahorita te voy a explicar qué significa esto que está por aquí Y por qué hay tres tableros en vez de uno solo, ¿ok? Ahora, ¿cómo? ¿Dónde lo vas a pegar? O sea, ¿dónde vas a colocar la información? Pues aquí donde dice Chat en Spanish Bueno, si es que hablas español Si hablas inglés Si me estás viendo con los subtítulos en inglés Pues entrarás en inglés Y si me estás viendo con los subtítulos en chino Pues entrarás en chino ¿Ok? Entonces, simplemente estás por aquí Y dices Terminé mi rondas Aquí Aquí mi prueba Pues listo Y aquí pegas la imagen que hayas copiado Del final de tu partida Y listo Ellos se van a encargar de agarrar el nombre de usuario Por ejemplo, aquí este tío que está aquí Le pones Luis no sé qué carrizo Y ellos buscarán Pues Luis ha tenido un score de tanto y de tanto Y al final Ellos van a agarrar Y te van a poner aquí ¿En dónde? En los high score ¿Ok? Recuerda que van a estar premiando A los primeros 10 lugares ¿Ok? En el high score Y en las rondas También van a premiar A las primeras 10 A las últimas Bueno, a las primeras 10 posiciones Ahora ¿Cómo lo van a hacer? Aquí es donde venimos A la parte Muy yoga bonito Vamos a venir por aquí Y antes de decirte Antes de decirte Bueno, te voy a decir Por encima primero Aquí Voy a mostrar esto La presentación Que se me fue ¡Wiii! Comencé Nadie la ha visto Voy a comenzar Este La premiación lo van a hacer Así, de esta forma Van a haber 3 tipos de premiaciones ¿Por qué? Porque hay 3 caracteres diferentes Hay 3 champions diferentes Hay uno que es tanque Hay uno que es francotirador Y el otro que es carroñero ¿Ok? Entonces Cada uno tiene diferentes cualidades El tanque Es mucho más resistente Que los demás Por ende El premio que tenga La persona que llegue Al high level de ellos Pues no será mejor O mayor Que el del shooter Porque el shooter Es el champion Más débil de todos Pero A contribución de aquel Pues el shooter Dispara Y pega más fuerte ¿Ok? Aparte de que puede tener 3 armas ¿Ok? Y el carroñero Pues cada vez que mates a alguien Tienes la posibilidad De conseguir Este recarga de arma O puedes conseguir One shot Significa que Con un solo golpe Matas a los zombies O puedes conseguir Otro item Que hace que mueran Todos en esa ronda ¿Ok? Entonces Cada uno va a tener Una premiación diferente Ahorita Va a estar Por ejemplo El tanque Y van a premiar A los que tengan La ronda más alta Y el score más alto Al igual Que los carroñeros Van a tener Una premiación diferente Y los shooters También van a tener Una premiación diferente Cada uno va a estar Premiado Por dos cualidades La primera Bueno Por dos tipos de premios El que llega a la ronda más alta Y el que llega al score más alto No precisamente Tiene que ser el mismo ganador Porque tú puedes llegar A una ronda alta Y ganar menos puntos ¿Por qué? Ya eso lo tienes que describir Bien en el juego ¿Qué tienes que hacer Para ganar más puntos? ¿Me entiendes? ¿Y qué puedes hacer Para llegar a rondas más altas Sin tener que matar a tantos? O sea Cuando digo matar a tantos Es matarlo de la misma forma ¿Ok? Entonces Primero te voy a mostrar Los premios que hay Antes de decirte Los premios que te vamos a dar Porque de esta manera Es más fácil Vamos a entrar por aquí Van a estar dando membresías ¿Ok? Las membresías Lo especial de las membresías Por lo menos ahorita para mí Es que Este Puedes entrar minutos antes A la preventa Las preventas no son privadas No son cerradas Por ejemplo Si ellos dicen Que la venta de los La preventa de los NFTs La van a hacer mañana A las 2 de la tarde Pues bueno Por tener una membresía Por ejemplo Este Ultimate Vas a poder entrar Una hora antes de la preventa Y realizar una compra Mucho más tranquila ¿Ok? Lo bueno de esto Es que No hay muchas personas Actuales Espérate que tengo Me acabo de dar cuenta Que tengo la cara por aquí arriba Vale Esto por aquí abajo Vale Este No hay muchas personas Con muchas membresías ¿Ok? De hecho Puedes constatar Por aquí abajo Este La lista de todas las membresías Que existen ¿Ok? De las personas que hay Entonces No No creo que se vayan a gastar No se van a gastar Los NFTs En la preventa Porque hayan 60 minutos Antes Alguien ¿Ok? Igual con los tokens Entonces Lo importante de las membresías Es que Aparte de que te dan privilegios En el Discord Y que te dan descuentos Para comprar NFTs Y todo lo demás Es que puedes entrar Minutos antes A las pre-sales Del token Y del NFT ¿Ok? Ahora El VIP Ultimate Vas a entrar 60 minutos Antes A la preventa De los NFTs Con la oro Vas a entrar 40 minutos antes Y con la VIP Vas a entrar 20 minutos antes ¿Ok? Ahora Con la preventa De los tokens Con el Ultimate Son 60 minutos antes Con el VIP oro O el Gold Vas a entrar solamente 30 minutos antes Y con el VIP normal Ya no puedes entrar Hasta que sea la hora De las ventas ¿Ok? Estoy sorteando Membresías Gold Señor Bueno Estoy sorteando Membresías Y jugadores NFT O sea Champions NFTs Si quieres saber Cuáles son las membresías Que voy a dar Que voy a sortear Y los NFTs Tienes que entrar al video Que te dejé por allá arriba Y para participar Solamente tienes que Seguirme en el canal Y escribir un comentario En ese video No en este ¿Ok? En aquel video Ya unos 2 o 3 días Antes de que Comience la pre-sale De los NFTs Y de los tokens Voy a hacer el sorteo Voy a grabar un video En vivo Lo haré en Twitch Usaré herramientas Para hacer el sorteo Super más legal Y después lo postearé En YouTube ¿Ok? Para que todo el mundo Lo pueda ver Ya me contactaré Con los ganadores Y bueno Daré los premios Ahora Chicos Ya después que te dije esto Ya sabes que es un Privilegio Poder tener una de estas Membresías Porque no hay otra manera De conseguirlas Que participando En el juego Que me parece una forma Muy buena De conseguir las Membresías O por sorteos Como los que tiene mi canal ¿Ok? Ahora Después que ya te he dicho Que uno de los premios Son las Membresías Te voy a explicar Esto que está por aquí Esta que está por aquí Estas son cajas Son cajas misteriosas ¿Ok? En donde puedes conseguir Armas NFT ¿Esto qué significa? Pues bueno Que tú tienes un Champion El Champion Viene con una arma básica Pero tú puedes tener Armas muchos más potentes Que la que te trae Tu Champion ¿Y cómo las consigues? Pues con estas cajas Que se van a vender Solamente en la Pre-Sale Después de la Pre-Sale Habrán otros métodos Para que te puedas Comprar cajas ¿Ok? Entonces Aquí en la Pre-Sale Como puedes ver Tienes una caja básica Una Swap Y una Elite Cada una tiene Un precio diferente Recuerda que estas cajas Tienen este precio Por la Pre-Sale O sea para la Pre-Sale Entonces Esto también se van a dar Varias cajas Para premiar A las primeras posiciones De los Score Y de los Rank ¿Ok? Y por último Se van a dar NFT de Champion Que vendrían siendo Estos que están aquí ¿Ok? Pero como aquí no salen Los precios Y bueno Se ven los muñecos Pero no se ven los precios Los coloco por aquí Van a dar Rebelde Survival Creo que son los máximos Que dan ¿Ok? Son estos dos ¿Ok? Los que vamos a poder conseguir El máximo premio Va a ser el Survivor Que va a ser de 300 dólares ¿Ok? Ahora Después que ya te he mostrado esto Pues vamos a ir A la premiación Chiquitos ¿Qué es más? En la primera Que es el modo tanque Con los Champions Que son tipo tanque En la primera ronda O sea Los que tengan Los mayor high O las mejores La mayor cantidad O las rondas Que hayan llegado Más altas El primer premio Se va a ganar Un VIP Ultimate Valorado en 100 dólares El segundo premio Se va a ganar Un VIP Gold Valorado en 50 El tercero Se va a ganar Una caja básica De armas Valorada en 25 dólares Estos son precios De pre-sale Acuérdense Y del cuarto Al décimo Van a ser Membresías VIP De 10 dólares ¿Ok? Que tienen un valor De 10 dólares Ahora En los score Los que tengan Los score más altos Se van a ganar Una caja swap Que es la caja media De armas O sea Que tienes Más probabilidades Que la básica De conseguir armas Mucho más potentes En el segundo lugar Se va a conseguir Va a tener Dos cajas De armas básicas En el tercer lugar Solamente tendría Una caja básica Y del cuarto Al 10 Membresías VIP Valoradas en 10 dólares ¿Ok? Ahora Para los que son Carroñeros Pues tendrías La posibilidad De si quedas De primero En que tengas Mayor cantidad De rondas Un NFT Rebelde Valorado En 150 dólares En el segundo lugar Una caja misteriosa Swap Que es la caja media De armas En el tercer lugar Una membresía Gold Y del cuarto Al décimo Membresías VIP De 10 dólares Casi Casi Todas las premiaciones O todas las premiaciones Van a tener Del cuarto Al décimo Membresías VIP De 10 Que tienen un valor De 10 dólares ¿Ok? Ahora Por aquí señores Tenemos el score En el score De los que son Carroñeros Vamos a tener Un NFT Ciudadano Más una Membresía VIP Ultimate Que está valorado Todo esto En 150 dólares En el segundo lugar Tendremos Una caja misteriosa Swap Valorada en 100 dólares De armas Este El tercer lugar Dos cajas Básicas De armas Valoradas en 50 dólares Y del cuarto Al décimo Membresías VIP ¿Ok? Y por último Tendremos Los shooters Que vendrían siendo Los francotiradores ¿Ok? Para los que tengan Las rondas más altas Van a tener Vamos a ver Los shooters Son los más difíciles Porque son los más débiles ¿Ok? Es más difícil Llegar a rondas altas Y tener un score Más alto Porque seguramente Vas a morir antes De que seas un tanque ¿Ok? Entonces El primer lugar Va a tener Un NFT Survivor Que es este Que está aquí Valorado en 300 dólares ¿Ok? Este NFT Es muy muy bueno Y recuerden Que los valores De los NFTs Son de preventa Valorados en el modo Preventa Cuando se termine La preventa Acuérdense Que van a ser más caros O sea que Este Survivor Seguramente No va a costar 300 Va a costar mucho más ¿Ok? Al igual que las cajas Entonces Tomen eso en cuenta O sea que Los precios O el valor Total de todos los premios Asciende A casi 3.000, 4.000 O 5.000 dólares O sea Piensen un poquito En cuánto podrían costar Al final Entonces En segundo lugar Sería una caja Elite Que es la caja Más grande O más De más valor Que tienen De armas O sea que Te va a salir Una arma Muy, muy, muy Muy potente Este La membresía El tercer lugar Va a ser una membresía Última y valorada En 100 dólares Del cuarto al décimo VIPs ¿Ok? Valoradas en 10 membresías VIPs Ahora en Score Señores Aquí hay de cuarto al décimo También Pero aquí cometí un error Así que Sepan que Del cuarto al décimo También son membresías VIPs de 10 dólares ¿Ok? En el High Score Van a tener el primer premio Un NFT misterioso Box Elite O sea La caja más grande Que es esta que está aquí De armas Las que te van a salir A las más potentes Con una membresía Ultimate Todo eso valorado En 300 dólares ¿Ok? Segundo lugar Dos NFTs De las cajas De armas Swap Que son las intermedias Y de tercer lugar Las dos Una caja Perdón Swap Que es la caja media Una sola ¿Ok? Ya de cuarto al décimo Membresías VIPs de 10 dólares Chicos Esto es Todo chicos Lo único que tienen que saber Es que el concurso Comienza a partir de ya O sea Del 14 de febrero Hasta el 28 de febrero ¿Ok? Para participar Ya te lo dije Al final de cada partida Impresión de pantalla Y al final Coloca la impresión de pantalla En el Discord En el chat Para que te puedan agregar En la lista ¿Ok? Por último Si llegas a ganar Más de dos premios No se van a dar Más de dos O sea Si te quedas de primero Como en los round Y en score Por ejemplo De shooter Y de primero Y tercero En tanque Pues te van a dar Solamente dos premios ¿Cuáles van a ser Los dos premios? Pues los dos premios Que tengan más valor ¿Ok? ¿Qué otra cosa Te tengo que decir? Este El link para descargar El juego Lo voy a dejar En la descripción Del video Y si tienen alguna pregunta Por favor Voy a dejar también El Telegram Y el Discord Del Zombies Dab Por favor Cualquier pregunta Por ahí O me pueden preguntar A mí En la misma descripción En los comentarios O pueden entrar A mi Discord También Toda esa información Y todos los links Los que estoy dejando Aquí abajo chicos Así que Por favor Les pido que Antes de que se marchen De que se marchen Me dejen un like Se suscriban al canal Y activen la campanita Para que Te parezca esa notificación Cada vez que tengamos Nuevos videos En el canal San Valentin's Day Viene cargado Con todo Y con zombies Gracias por estar conmigo Mi nombre es Mostroti Y nos vemos